Seguramente os suena, dice así. Si tú no vuelves, mi voluntad se hará pequeña y quedaré aquí, junto a mi pecho espiando horizontes. Si tú no vuelves, no quedarán más que desiertos y escucharé por decir algún latido le queda a esta tierra, que era tan seria cuando me querías. Había un perfume fresco que yo respiraba, era tan bonita, era así de grande y no tenía fin. Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía, que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay. Dime amor, 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 estoy aquí y no ves, si no vuelves no habrá vida, no sé lo que haré, no sé lo que haré. Y no ves, si no vuelves, no sé lo que haré. Si tú no vuelves, no habrá esperanza, no habrá nada. Caminaré sin ti, con mi tristeza bebiendo lluvia, que era tan seria cuando me querías. Había un perfume fresco que yo respiraba, era tan bonita, era así de grande y no tenía fin. Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía, que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay. Y mi amor, 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 estoy aquí y no ves, si no vuelves no habrá vida, no sé lo que haré. Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía, que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay. Y mi amor, 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 estoy aquí y no ves, si no vuelves no habrá vida, no sé lo que haré. No sé lo que haré, no sé lo que haré. Y si no vuelves no habrá vida, no sé lo que haré. Y si no vuelves no habrá vida, no sé lo que haré. Miguel, Miguel, Miguel. ¿Dónde estás? Acá estoy. Oye, Miguel, es que hoy has... Este es un termómetro muy importante para ti del cariño que te tiene México, Miguel. Pero yo tengo otro termómetro. Y es que vamos a entregarle a Miguel en vivo en el concierto EXA un doble disco de Platino. Por 250 mil copias de su disco Papito. Miguel, México en tus manos. Bueno, chicos, la verdad es que no tengo palabras. Creo que siempre digo que con este país tengo un sentimiento de deuda acumulado. Porque sobre todo habéis estado en los momentos de apuesta, en los momentos difíciles y duros. Esto ya no me va a dar tiempo a devolverlo. Gracias, México. Warrior Music México otorga doble disco de Platino a Miguel Bosé por 250 mil copias de Papito. ¡México lo adquiere, Miguel! Y yo, México. Gracias por esto y por todo lo que viene, porque queda mucho todavía. Que nos queda muchísimo. Te dejamos en tu escenario. Adelante, pues. Gracias. Miguel Bosé. Excelente.